Y tal y como solo Telemundo Atlanta lo dijo primero, ayer una persona fue arrestada en relación a la muerte de cinco jóvenes durante un fatal accidente de tráfico el pasado 4 de septiembre en el condado de Winnett. Luis Estrada se encuentra cerca del lugar en donde ocurrió la tragedia en Norcross y tiene los detalles de lo que llegó a las autoridades a presentar estos cargos. Luis, buenas tardes y qué otra información nos puedes dar acerca de estos cargos que le presentaron a la persona. Sí, le pregunté a la policía hoy qué llevó a los investigadores a presentar cinco cargos de homicidio vehicular, qué lo desencadenó. Las autoridades dicen que es la velocidad. Los investigadores dicen que encontraron que los dos conductores, tanto del Infinity como del camión tipo pick-up, estaban corriendo a más de 100 millas por hora. Lo que llevó a una persona a que fuera arrestada y esto es lo que hemos encontrado. Lo que sabemos es que el Infinity y la Tacoma estaban manejando en exceso de 100 millas. La policía dice que tras la investigación y las declaraciones de los involucrados se determinó que el factor principal fue la velocidad al realizar competencias entre vehículos, lo que causó la muerte de los cinco adolescentes. 100 millas por hora es lo que determinaron los investigadores a la velocidad en la que se desplazaban los vehículos. Como estaba manejando, la última hora, como estaba manejando, causó la muerte de cinco. La policía presentó cinco cargos de homicidio vehicular en primer grado contra Emanuel Sfahani, de 20 años. Creen que el haber estado involucrado en manejar temerariamente y participar para competir causó la muerte de cinco de los seis ocupantes del camión tipo pick-up que colisionó con el vehículo Infinity que manejaba Sfahani. El accidente ocurrió alrededor de las tres de la mañana del día 4 de septiembre, una hora en el que no había tráfico en una calle donde el límite de velocidades de 55 millas por hora. Ahora la policía dice que otros factores llevaron a que el accidente ocurriera de forma violenta, causando que el pick-up cayera de la rampa de la autopista 316 a la Interestatal 85. El Tacoma trató de pasarle un carro que estaba más despacio a la izquierda y el Infinity Sfahani pasó el carro a la derecha, pero a la derecha había un box truck que estaba parado en la emergencia, en el emergency lane. Para no pegarle al box truck, Sfahani hizo una corrección para la izquierda, causando que le pegue a la Tacoma por atrás y la Tacoma entonces perdió el control, empezó a dar vueltas y se cayó del muro hacia el 85. Ahí fallecieron Kathy Gaitán de 17 años, Ashley Gaitán de 16, Coral Lorenzo de 17, Hanen Goyen de 18 y Amber Santana de 19. El reporte oficial menciona que un adolescente, Jonathan Reyes, fue el único que sobrevivió de los ocupantes del pick-up Toyota. La policía dijo que todavía están tratando de establecer la relación que existía entre los dos conductores involucrados en el fatal accidente. A este momento los investigadores no tienen ninguna información que diga que hay alcohol o drogas involucrados y también están investigando si se conocían. A este momento no sabemos si se conocían el Juan y el Sfahani. En total son 10 cargos los que Manuel Sfahani está enfrentando en estos momentos. Cinco de homicidio vehicular, otros por exceso de velocidad, por no llevar un cinturón, por manejar temerariamente. No se le ha fijado fianza para ninguno de los primeros cinco cargos de homicidio vehicular. Los otros cinco tienen $1,300 de fianza por cada uno, pero no saldrá de la cárcel hasta que un juez de la Corte Superior le dé una fianza. Por cierto, mañana Sfahani estaría enfrentando en su primera aparición frente a un juez en una corte del condado de Winnet en relación a los cargos que se le han imputado. Alexandra, regreso contigo.